Los 10 datos más interesantes del discípulo Felipe. Hoy nos sumergiremos en la intrigante vida de uno de los discípulos menos conocidos pero igualmente impactantes, Felipe. Prepárense para descubrir los datos más fascinantes que rodean a este seguidor de Jesús. Desde milagros asombrosos hasta encuentros misteriosos, exploraremos la vida de Felipe de una manera que desafiará nuestras percepciones y abrirá las puertas a un conocimiento más profundo. Número 10. Nombre de origen griego. Felipe, específicamente su nombre de origen griego. Felipe, cuyo nombre proviene del griego, Filipes, es un término compuesto por dos raíces griegas, Philos, que significa amigo o amante, y Jipes, que se traduce como caballo. Por lo tanto, el nombre Felipe puede interpretarse como amigo de los caballos o amante de los caballos. Este nombre era bastante común en la antigua Grecia y se asociaba con virtudes como la amistad y el amor por los animales, en particular, los caballos, que eran de gran importancia en la cultura griega. Además, el nombre Felipe ha perdurado a lo largo de la historia y ha sido llevado por diversas personalidades destacadas, incluido uno de los doce apóstoles de Jesucristo, el discípulo Felipe. Número 9. Martirio. Según la tradición cristiana, Felipe emprendió una misión evangelizadora después de la ascensión de Jesús. Se dice que viajó a lugares como Frigia y Gerápolis, donde realizó milagros y predicó la palabra de Dios. Sin embargo, su testimonio no fue bien recibido por todos y, eventualmente, fue arrestado y sometido a diversas formas de tortura. La narrativa más común sobre el martirio de Felipe sugiere que fue crucificado en la ciudad de Gerápolis durante el reinado del emperador romano Domiciano. Según algunos relatos, su muerte se llevó a cabo en forma de una crucifixión invertida, donde sus pies fueron clavados en lo alto y su cabeza estaba hacia abajo. Esta forma de martirio era considerada más humillante y dolorosa. Número 8. Ministerio después de la resurrección. Después de la resurrección, Felipe continuó desempeñando un papel relevante en la difusión del mensaje cristiano. Aunque la información específica sobre sus actividades posteriores no está detallada en el Nuevo Testamento, se cree que Felipe desempeñó un papel importante en la expansión del cristianismo en diferentes regiones. En particular, la tradición cristiana temprana sugiere que Felipe se embarcó en una misión evangelizadora, llevando el mensaje de la resurrección y la enseñanza de Jesús a tierras lejanas. Según algunas fuentes apócrifas, Felipe se asoció estrechamente con la ciudad de Hierápolis en Frigia, en la actual Turquía, donde se dice que realizó milagros y contribuyó significativamente a la conversión de muchas personas. Además, hay registros que indican que Felipe desempeñó un papel crucial en la predicación y el bautismo de simpatizantes y conversos. Su ministerio después de la resurrección no solo se centró en proclamar la Buena Nueva, sino también en la práctica de la enseñanza y el bautismo como símbolo de la transformación espiritual. Número 7. Conversión del eunuco etíope. El pasaje comienza con el Espíritu Santo guiando a Felipe hacia un camino desértico donde encuentra a un alto funcionario etíope, un eunuco que ocupaba un alto cargo en la corte de la reina Candis. El eunuco, que había venido a Jerusalén para adorar, estaba regresando en su carroza cuando Felipe se acerca y escucha que está leyendo el libro de Isaías. La interacción entre Felipe y el eunuco es reveladora. Al preguntarle si comprende lo que lee, el eunuco responde con humildad, reconociendo su necesidad de guía. Felipe aprovecha esta oportunidad para explicarle las Escrituras, comenzando por el pasaje de Isaías 53 que profetiza la venida del Mesías y su sacrificio expiatorio. Este pasaje clave sirve como punto de partida para presentar el Evangelio y la obra redentora de Jesucristo. A medida que Felipe expone la verdad del Evangelio, el corazón del eunuco se abre y surge una pregunta crucial. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esta expresión revela la profunda convicción y deseo del eunuco de seguir a Cristo. Felipe, reconociendo la autenticidad de su fe, lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 6. Pregunta sobre el Padre. Uno de los momentos más significativos que involucra a Felipe ocurre durante la última cena, donde demuestra su curiosidad espiritual al plantear una pregunta intrigante acerca del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos del 8 al 9, Felipe, al escuchar las palabras de Jesús sobre el Padre, expresa su deseo de conocer al Todopoderoso de manera más concreta. Su pregunta revela una búsqueda profunda de comprensión y conexión espiritual. Felipe le pide a Jesús, Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. En su pregunta, se percibe un anhelo sincero de experimentar la presencia divina de una manera más tangible. La respuesta de Jesús a la pregunta de Felipe es reveladora y conlleva una lección profunda. Jesús le dice a Felipe, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? En estas palabras, Jesús destaca la conexión íntima entre él y el Padre, subrayando que conocer a Jesús es conocer al Padre mismo. La pregunta de Felipe y la respuesta de Jesús ofrecen una reflexión significativa sobre la naturaleza de la fe y la comprensión espiritual. La inquietud de Felipe por ver al Padre muestra un deseo legítimo de una conexión más profunda con lo divino, una búsqueda que resuena en muchos buscadores espirituales a lo largo de la historia. La respuesta de Jesús, por otro lado, destaca la importancia de reconocer la presencia divina en las enseñanzas y la persona de Cristo. La narrativa nos dice que estos griegos se acercaron a Felipe y le expresaron su deseo. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Aunque a primera vista esta solicitud puede parecer simple, su significado trasciende las palabras. Los griegos representan a los gentiles, a aquellos que no son parte del pueblo judío, y su deseo de ver a Jesús simboliza la creciente universalidad del mensaje de Jesucristo. Felipe, al recibir esta petición, no se apresura a llevar a los griegos directamente a Jesús. En cambio, va a Andrés, otro de los discípulos, y juntos se lo comunican a Jesús. La respuesta de Jesús es reveladora y va más allá de la simple solicitud de los griegos. En sus palabras, anticipa su propia muerte y resurrección, hablando de la semilla que debe morir para dar fruto. La petición de los griegos, aunque en apariencia modesta, desencadena un momento clave en el ministerio de Jesús. Indica el alcance universal de su mensaje redentor, extendiéndose más allá de las fronteras de la tradición judía. La respuesta de Jesús también subraya la naturaleza sacrificial de su misión, donde la muerte se convierte en el medio para la vida eterna y la salvación para todos los pueblos. Número 4. Duda sobre la capacidad de Jesús. En este pasaje, Jesús se encuentra frente a una multitud hambrienta y, al preguntar a Felipe cómo podrían alimentar a tanta gente, Felipe responde con escepticismo. Él calcula la cantidad necesaria de dinero para comprar pan y luego expresa sus dudas sobre la viabilidad de la empresa, indicando la magnitud del desafío ante ellos. La respuesta de Felipe revela la tendencia humana a depender de la lógica y la razón, a menudo subestimando el poder divino. Su enfoque pragmático refleja la manera en que los seres humanos tienden a evaluar situaciones basándose en recursos tangibles y limitados, olvidando la posibilidad de intervenciones milagrosas. La narrativa continúa con Jesús realizando el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Número 3. Testigo del milagro de los panes y los peces. Este milagro se relata en los Evangelios de Mateo, capítulo 14, versículos del 13 al 21. Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 44. Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Y Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Según estos relatos, una gran multitud había seguido a Jesús y a sus discípulos, y al atardecer, en un lugar remoto, la gente tenía hambre. Ante la preocupación de los discípulos por la falta de alimentos, Felipe fue uno de los que expresó la inquietud ante la imposibilidad de proveer para la multitud con los recursos disponibles. En el Evangelio de Juan, Felipe se acerca a Jesús y señala la insuficiencia de los recursos presentes. Doscientos denarios no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Libro de Juan, capítulo 6, versículo 7. Aquí, Felipe muestra una comprensión pragmática de la situación, calculando la cantidad de dinero necesaria para alimentar a la multitud, lo cual resalta la limitación humana frente a la necesidad divina. La respuesta de Jesús a esta preocupación es un llamado a la fe y a la confianza en la providencia divina. Tomando cinco panes y dos peces que un joven tenía, Jesús los bendice, los parte y distribuye a la multitud. Sorprendentemente, la comida se multiplica de manera milagrosa, alimentando a cinco mil hombres, además de mujeres y niños, con abundancia de sobra. Número 2. Encuentro con Natanael. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51, se relata el fascinante encuentro entre Felipe y Natanael. Felipe, tras haber conocido a Jesús, se siente impulsado a compartir esta experiencia transformadora con su amigo Natanael. Con entusiasmo, le dice, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley, y los profetas, Jesús de Nazaret, el hijo de José. La respuesta de Natanael es inicialmente escéptica. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Sin embargo, Felipe, sin intentar convencer con argumentos elaborados, simplemente le invita, ven y ve. Esta respuesta directa y la falta de pretensiones persuasivas revelan la confianza que Felipe tiene en la experiencia personal con Jesús. El relato sigue con el encuentro entre Jesús y Natanael. Cuando Jesús ve a Natanael acercarse, dice de él, aquí viene un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Sorprendido, Natanael le pregunta cómo le conoce, y Jesús responde de una manera asombrosa. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esta revelación impacta a Natanael, quien reconoce en Jesús no sólo a un hombre sabio, sino al hijo de Dios y al rey de Israel. Jesús, a su vez, le asegura a Natanael que verá cosas aún más grandes, referenciando visiones celestiales y la conexión divina que establecerá con él. Número 1. Llamado por Jesús. En los evangelios, Felipe es presentado como uno de los primeros discípulos llamados por Jesús. Este llamado no sólo implica una selección casual, sino más bien una convocatoria específica y consciente por parte de Jesús. En el Evangelio de Juan, encontramos la narrativa de Felipe siendo llamado mientras estaba en la región de Galilea. Jesús le dice, Sígueme, a lo que Felipe responde de inmediato, convirtiéndose así en uno de los doce apóstoles más cercanos. Este acto de llamado por parte de Jesús destaca la importancia de Felipe en el plan divino. No fue simplemente una elección aleatoria, sino una designación específica para desempeñar un papel crucial en la difusión del mensaje de Jesús. A lo largo de los evangelios, Felipe se revela como un discípulo activo y comprometido, y su relación con Jesús va más allá de una mera conexión casual. La historia del llamado de Felipe también destaca la prontitud y la disposición de este discípulo para seguir a Jesús. Su respuesta inmediata sugiere una fe profunda y una comprensión intuitiva de la importancia del maestro que lo llamaba. Felipe se convierte en un ejemplo de respuesta rápida y obediente a la llamada divina, mostrando una conexión espiritual que va más allá de lo superficial. ¡Gracias! ¡Gracias!